Nuestra tecnología de AI ha sido la clave para su suerte. Desde su establecimiento en febrero de 2008, ha sentado las bases para convertirse en una empresa líder de plataforma abierta de inteligencia artificial médica, basada en tecnologías innovadoras como la computación en la nube y soluciones de inteligencia artificial. Basándonos en nuestro producto principal llamado DeepFile, estamos dando un saldo como especialistas en la inteligencia artificial médica global mediante la creación de una plataforma todo en uno, para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a la inteligencia artificial sin procesos complicados. DeepNoi proporciona modelos de inteligencia artificial en el campo médico basados en DeepFile, en forma de módulos, y proporciona servicios de plataforma todo en uno para la inteligencia artificial médica a través de tres productos, DeepPacks, que es para la recopilación y etiquetado de datos, DeepAI, para la aplicación clínica real, y DeepStore, para la comercialización de los resultados de la investigación. Estos módulos se pueden usar a través de tres diferentes productos que les voy a explicar ahora. Para empezar, ir a un hospital es una situación estresante, tanto para los pacientes como para el personal médico. Y en particular, un diagnóstico preciso de los síntomas antes de recibir el tratamiento es esencial. Para recibir un examen en un hospital grande, por ejemplo, un paciente tiene que esperar mucho tiempo sintiéndose incómodo, y el personal médico dedica mucho tiempo al examen y al diagnóstico. Presentamos tres productos de DeepNoi que alivian el estrés y la carga de los pacientes y el personal médico. El primero es DeepChest, que es para el pecho. Cuando uno va a un hospital grande, la radiografía de tórax es el área más fotografiada entre las imágenes médicas. Además de usarse para examinar enfermedades del tórax, también se usa para enfermedades básicas, como el estado de salud general. Por lo que la cantidad de trabajo de la revisión de este tipo de imágenes se acumula y se alarga el tiempo de espera. Esto hace que el estrés laboral de los médicos a cargo también sea alto. DeepChest es una solución que minimiza las tareas repetitivas de los médicos para ayudarlos a responder rápidamente a los pacientes y reducir su estrés. Voy a describir un poco el producto. Primero, es una solución de inteligencia artificial que se puede aplicar a la radiografía de tórax y ayuda a realizar un diagnóstico objetivo, por lo que es eficiente para que los radiólogos especialistas, generalistas y otros médicos le dan con precisión el diagnóstico. DeepChest también tiene series que se pueden usar para marcar áreas sospechosas de enfermedades pulmonares y calcular automáticamente la relación cardiotorácica. Todo lo cual ha sido certificado por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. Básicamente, DeepChest analiza las imágenes y puede dar un diagnóstico. Puede mejorar la eficiencia de trabajo en la lectura de las imágenes de radios X y de tórax. Se prioriza la lectura de imágenes en función de los datos de resultado del análisis de DeepChest. Puede identificar rápidamente a los pacientes que podrían tener una enfermedad grave. Con DeepChest puede mejorar la precisión de la lectura de imágenes de radios X y de tórax. Es útil no solo para los especialistas en radiología, sino también para el médico general y otros especialistas, para una lectura más precisa. DeepChest consta de tres series, XR1, XR2 y XR3. XR1 ayuda con el análisis y diagnóstico de áreas sospechosas de enfermedad pulmonar. XR2 ayuda en el cálculo y diagnóstico de la relación cardiotorácica. Y XR3 ayuda en el diagnóstico tomando fotografías de anomalías pulmonares y calculando los contornos y valores de probabilidad de esclerosis pulmonar y neumotórax. ¿Qué hay de la precisión de la lectura de imágenes? ¿Es confiable? Actualmente, varios hospitales nacionales y extranjeros ya son clientes que utilizan DeepChest y han generado reseñas y reacciones muy positivas como resultado del uso de producto. El segundo producto que les voy a presentar es DeepSpine, que es para la columna. Las enfermedades de la columna vertebral, que son los pilares de nuestro cuerpo, son muy comunes sin importar el género y la nacionalidad del paciente, por lo que la cantidad de radiografías o resonancias magnéticas son innumerables. En particular, en el caso de adultos o estudiantes que pasan mucho tiempo sentados, la escoliosis y hernia discal son enfermedades muy comunes, por lo que la acumulación de tareas de lectura de imágenes por parte de los médicos a cargo es grande. DeepSpine es una solución que ayuda a reducir el tiempo de lectura, reduce el estrés laboral y aumenta la precisión del diagnóstico. ¿Cuáles son las características de este producto? Número uno, que ahorra tiempo. Con DeepSpine, radiografías de columna, usted puede mejorar la eficiencia de trabajo de lectura de imágenes de resonancia magnética. Número dos, permite compartir resultados. Con DeepSpine, puede esperar una comunicación fluida con los pacientes. Puede ayudar a generar confianza entre el paciente y el médico, porque puede verificar la información del resultado del diagnóstico. Por ejemplo, una imagen del área enferma o datos numéricos sobre el nivel de la enfermedad junto con el paciente. DeepSpine está formada por las series CF1, BM1, ID1 y CS1. CF1 captura la sospecha de fractura por compresión del cuerpo vertebral. BM1 tiene funciones como la captura de áreas anormales dentro de las vértebras e imágenes de resonancia magnética de la columna. ID1 captura el área del disco invertebral en la imagen de resonancia magnética de la columna. Y finalmente CS1 tiene características como la medición automática del ángulo de escoliosis. El tercer producto que les voy a presentar es DeepNeuro, que es para el cerebro. La enfermedad cerebral es una batalla de velocidad y precisión, por lo que los médicos a cargo suelen estar apurados y estresados. En particular, en Corea, el número de casos está aumentando rápidamente, porque ahora la tarifa del seguro médico está cubriendo las imágenes médicas cerebrales y cerebrovasculares. Las lecturas solo pueden ser realizadas por expertos, lo que aumenta el estrés. DeepNeuro es una solución que ayuda a reducir el tiempo de lectura, reduce el estrés laboral y aumenta la precisión del diagnóstico. Las características del producto incluyen reducción del tiempo. Con DeepNeuro puede esperar mejorar la eficiencia de las tareas de lectura de las imágenes médicas para los nervios de la cabeza y el cuello. Es importante detectar aneurismos cerebrales y hemorragias cerebrales, incluso en pequeñas cantidades. Y esta es una tarea de alto nivel que incluso los especialistas experimentados deben leer con gran cuidado. Recientemente la cantidad de escaneos está aumentando rápidamente, porque se incluyó la resonancia magnética cerebral y cerebrovascular en el seguro médico. Pero dado que la lectura es un campo que solo puede realizar una pequeña cantidad de personas, esperamos que DeepNeuro ayude con las tareas de lectura eficientes. Número 2, DeepNeuro, tiene varias series capaces de capturar áreas sospechosas de aneurismos cerebrales, imágenes de resonancia magnética cerebrovascular y capturar áreas específicas en imágenes y tomografías computarizadas cerebrales, todas las cuales han sido certificadas por el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. DeepNeuro se está utilizando en varias investigaciones médicas y en algunos hospitales, por ejemplo en el Hospital Universitario de Dong-A y en el Hospital Cervans en Corea. Planeamos participar en proyectos de construcción del sistema médico de evaluación y revisión de seguros. Apalancándonos en las principales tecnologías existentes, investigaremos y desarrollaremos nuevas tecnologías para formar un ecosistema de inteligencia artificial médica con una estructura de círculo virtuoso que maximice los efectos de la red para proporcionar una plataforma todo en uno, continua e integrada, desde la investigación de inteligencia artificial médica hasta la aplicación clínica. Gracias. DeepNoid 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 DeepNoid